Sigo vacilando de parte tu loguella, si el ru, uuuh, uuh, 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 uuh. Que vaya guapa la seca, cual mundo en patrilla en la discoteca. Que vaya guapa la seca, cual mundo en patrilla en la discoteca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!